Las lluvias que siguen cayendo en cantones como Cotobrus, Golfito y Corredores siguen provocando afectaciones y eso hace que sigan habiendo personas en albergues aquí en la región brunca. Ayer estábamos hablando de aproximadamente unas 300 personas, 200, 300 personas en albergues que se mantienen aún. En la parte más al sur sigue lloviendo en las tardes y por la condición de vulnerabilidad nuevamente hay que sacar personas. Entonces eso hace que los números de los albergues varíen mucho. Para conocer el dato de pérdidas tras el paso de ETA tardará un par de semanas, aunque se sabe que será millonaria. La cuantificación de pérdidas todavía no la tenemos detallada. Justo estaba conversando ahora con el señor alcalde de Pérez Celedón y estimamos que en un par de semanas podríamos tener por lo menos una primera aproximación por sector. El sector agro está trabajando, el sector vivienda está trabajando, las municipalidades apenas están en estas labores de primer impacto, todavía ellos no han logrado cuantificar sus pérdidas, están disponiendo maquinaria para ingresar a las comunidades, abriendo trillos en algunos casos, entonces todavía no logramos precisar. La parte de infraestructura vial es una de las más golpeadas en toda la región. Zonas como Cotobrus y Corredores registraron destrucción total de carreteras. De más de 8.500 millones en pérdidas en infraestructura vial, nosotros por nuestra parte ya llevamos invertidos más de mil millones en asistencia inmediata a la población en albergues y este tipo de obras que tenemos en prácticamente todo el país, entonces sí podríamos estar hablando de que ya podríamos rondar los 10 mil millones sin contar los otros sectores todavía. Un nuevo fenómeno podría tener influencia sobre Costa Rica durante el fin de semana, por eso en la comisión piden precaución. Se habla de que no tendría la misma intensidad de ETA, pero vamos a ver, recordemos que no solamente tiene que ver con la intensidad del fenómeno, sino con la susceptibilidad, la vulnerabilidad que tengan los territorios y en este caso sufrimos un impacto. Aquí estamos viendo por ejemplo como este río cambió completamente, entonces la condición que este río tenía antes de ETA no es la misma que tiene hoy y el peligro que representa para esa comunidad no es el mismo que representaba posiblemente antes de ETA en términos del tiempo, por eso insisto en que hay que ganar tiempo. La Comisión Nacional de Emergencia visitó durante estos días la región sur.